Muy buenas a todos En el vídeo de hoy vamos a continuar desmontando lo que es la Vespa Así que nos vamos al taller y continuamos desmontando Bueno pues como veis ya tengo los cables desconectados Los que van al selector de marchas Veis que lleva una chapita, va con una chapita y al retirar la chapita ya se pueden aflojar los cables Tuve que desmontar el protector del ventilador A ver que aquí hay uno que se me está soltando, ahí está Los tengo marcados, aquí adentro puse una cinta delante y los marqué para saber cuál es el azul y dónde está cada uno Y el carburador también, lleva dos cables que son estos dos, uno es del aire y otro es del acelerador Aquí están desconectados Y en principio esto solo es cuestión de aflojar el tornillo que une aquí atrás el amortiguador Y el que sujeta el motor, el pasador central Vamos ¿Qué es un tornillo grande que hay aquí? Vamos a ver qué hace No sé si estará girando en el otro lado A ver Pues no, no gira Aflojamos el tornillo Y lo aflojamos de todo Un tornillo, es una tuerca con una arandela de presión De estas antiblocantes que no dejan aflojar Y supuestamente ahora es como en la Derby Variant Dándole para allá, el basculante cae ya En este caso cae el basculante En el de la Derby Variant pues es diferente Cae lo que es el motor Pero vamos Que aquí basculante y motor está todo en una pieza Me parece a mí, así que Lo siguiente que voy a hacer Es ponerle un taco debajo por si es caso Si quiere caer de golpe Que no se pegue un Un trompazo ahí contra el suelo Esto se va mucho Aquí unos tacos que son Es la leña que tengo para el invierno Cuando hace mucho frío Le pongo Pongo a funcionar una caldera que tengo ahí Porque si no aquí no hay quien pare Con el frío que hace Y ahora como siempre Me falta el Le damos para allá Con el Yo le doy con Con un destrateador En el centro de la En el centro de la Del eje No, no hay problema Y aquí Vale Esto luego para montarlo Me imagino que será la leche Pero bueno Con paciencia todo se hace Ya veis que aquí el pasador Salió para otro lado Y lo quitamos Ya le pongo las Las tuercas y todo Para que no se pierda Esto luego lo engrasaré bien Y lo meteremos A martillazos Igual que salió A ver A ver A ver si esta llave vale No Estoy aquí con falta de espacio Está esto molestando Uff Que duro esta Madre mía A ver Vamos a usar una llave De verdad Esta no es Esta tampoco Esta es una llave 15 Una 14 La 14 Sí Sí 14 milímetros Está duro pero Va a aportar agua A morir A muerte El problema es que me gira por la parte de adentro Así que lo tengo que bloquear con otra Vamos a ver Si soy capaz Si consigo Es que no veo nada Al estar trabajando de suelo Es la hostia Y no lo consigo Vamos a ver La llave 13 ¿Soy esta o qué? Ahí está Ahora Ostias Fuera Sí Ya salió Y ahora tengo que tirar de él Vale Lo agarramos con una tenaza Y tiramos de él Tengo el pasador del motor quitado ya Y el eje que sujetaba el amortiguador en la parte de atrás La parte de arriba del eje está aquí Yo no lo sabía Y luego investigando un poco Pues me di cuenta que está aquí Para quitar el amortiguador Es una tuerca que está aquí metida Así que Lo que voy a hacer ahora es Bajar el motor al suelo Y para eso Lo que voy a hacer Vamos a ver Es quitar Los tacos que puse antes Voy a dejar solo uno Ahí va Sí, va a ser mejor que Que tumbe la moto para este lado Le ponemos la manta debajo Y ahí está Ya veis que se cae Claro, al quitarle todo Se cae La verdad es que hacer esto así Sin un banco de trabajo Es una carayada todo Pero bueno Sacamos el destornillador Que había puesto Para que no se me cayera Y lo quitamos con cuidado A ver si pasa La manguera de la gasolina por ahí Estupendo Bien A ver Pongo esto para que no se me caiga Y ahí está Y ahí está el motor fuera Ahora tengo acceso A lo que quería A lo que quería desde un principio Vamos Lo que voy a tener que quitar Es el El amortiguador Ahora toda esta zona Toda esta zona La voy a poder limpiar Mucho mejor así Rasparé toda esta porquería Que tiene aquí Todo esto Y Y le daré una protección Con un producto que tengo yo ahí Luego más adelante Ya lo vais a ver Bueno pues ahora Ya que tengo Todo destartalado Ya pues Seguro que esta no es La mejor forma de hacerlo Pero Pero bueno El motor luego Solo es coger Y ponerlo otra vez Nada más Ya veis Este es el anclaje Del motor Aquí y aquí Y va Con el amortiguador Y nada más Ya bascula Sobre el propio eje Todo El basculante Motor Todo junto Lo siguiente Quitarla El caballete Aunque quizás Si lo tengo que quitar Lo voy a quitar A ver si Se lo puedo quitar con esto Si De momento parece que gira Vale pues el caballete Está fuera Este es el sistema Este es el sistema que tiene Llevo unas piezas Que hacen de De bisagra Y nada más Y aquí todos los tornillos Y todo Cada uno era Diferente al otro En fin Y ahora me estoy preguntando ¿Cómo voy a levantar la moto Si no tiene caballete? Al final voy a tener que sacar Todo lo de adelante también Yo no quiero desmontar Porque da trabajo Luego montarlo todo Vale Lo vamos a dejar aquí Esto es del vestido Y esto se queda aquí Y ahora ¿Cómo lo voy a levantar? Y el pedal Y el freno Esto casi era mejor También quitarlo ¿No? No sé si será capaz Seguramente quitándolo Aflojando este tornillo Se haga fácilmente No sé si será capaz Bueno ¿Sabéis qué? Ya lo quitaré luego Lleva dos tornillos ahí Que hay que sacarlo Pero bueno Lo quito luego En otro momento De momento Hoy lo voy a dejar así Llevo aquí Un par de horas Desmontando cosas Más o menos Y Y grabando cosas también Claro Porque si solo fuera a desmontar Acabaría mucho antes Pero Estoy grabando Subo a casa Porque no tengo batería En las cámaras Tengo que andar Cargando batería Si me consume todo El tiempo Voy a tener que comprar Al no tener material Tampoco de grabación Bueno pues Todo hace tampoco ¿No? Aun así Aun así conseguí desmontar Todo lo que quería El motor está aquí Solo es cuestión Solo es cuestión de coger Y volver a ponerlo Y además Otra cosita El El propietario de la moto Me dijo que Él Ya desmontó Vaya veces El motor este Lo abrió Le cambió En braques Y Es Es de los nuestros Vamos Que le gusta desmontar Sus cosas De Aprender a hacerlo El mismo Sobre todo Entonces Trastear Con lo que tienes en casa Vamos Y aprender Entonces Lo que quería era Abrir el motor Él Eso se lo dejo a él Yo ahí no me meto Porque igual Yo nunca abrí un embrague No sé Si lo voy a hacer bien o no Seguramente lo haga bien Pero Como no soy un experto Se lo dejo estar Si lo quiere hacer él O sea que me lo Tiene que decir Antes de montar otra vez Si no cuando esté pintado Yo lo pongo otra vez Y ya está Y A ver Os enseño Y la moto ya veis En el estado que está Aquí Hay que repasar todo esto Con un disco De esos discos de alambre ¿Sabéis? En la máquina Y lo voy a limpiar todo Para descubrir un poco Lo que hay por aquí abajo Pero no está tan mal Está un poco oscidado Pero esto es cuestión de limpiar Solo Aquí está roto Le daré Seguramente le dé un punto De soldadura Ahí para cerrarlo A ver como puedo Hacerlo Y Reconstruir las partes Que están más dañadas Y Y por ahí dentro Limpiar toda esa zona Voy a quitar esto también Al final lo quitaré Ya veis que hay zonas Que están agujereadas Lo sanearé Y le daré A lo mejor algún producto O tal Y lo Y un poco de masilla Y ya está No lo voy a hacer nada más Ya os digo Que si me paro más Vale Mucho Da muchísimo trabajo Para hacerlo bien Tendría que ser así Pero bueno Se la voy a dejar Presentable Nada más Y poco más En el siguiente vídeo Las vamos a lijar Las vamos a sanear Y le vamos a dar Una mano de pintura Vale Si os ha gustado Dadle a like Comentad Que seguro que Críticas va a haber Cientos Y Estaros pendientes Del siguiente vídeo Cuando lo tenga Preparado Lo subiré Vale Y eso es todo por hoy Pero antes de nada Voy a poner la moto En la posición Que le corresponde Vamos a ver Voy a intentar Meterle esto debajo Y le vamos a dar para arriba Con cuidado A ver si la podemos Dejar apoyada En algún sitio Ahí Y ahí Unos tacos Luego ya haré algo mejor Vale Ahí está Ahí me gusta más Y ahí Haré un soporte Para levantarla Un poquito más A lo mejor Para que esté Un poquito más alta Y lo prepararé Todo ahí Y bueno Este es el vídeo De esta semana Muchas gracias Por ver Y hasta pronto Gracias 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 Gracias.